La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones culminó satisfactoriamente el Seminario Internacional Influencia de las Redes Sociales e Integridad en las Secciones Congresales Extraordinarias 2020. Estuvieron presentes ponentes de Argentina, Portugal y Perú. En la última fecha tuvo como invitado al politólogo Luis Núñez Bertoldo de Portugal, quien expuso sobre la manipulación de las redes sociales y el riesgo para la democracia. Bueno, la charla ha sido un éxito muy interesante, sobre todo no tanto por mi posición, sino por las preguntas y respuestas dadas a los participantes. Yo enfoqué mi tema en un contexto bastante amplio, hablando de las redes sociales, por ejemplo, desde el auge que tuvo después de la primera campaña de Barack Obama y luego con todo lo que surgió con los hackers, porque así como hay gente que utiliza las redes sociales para el bien, para cuestiones propositivas, también hay gente que lo utiliza para piratear, para las fake news y para malograr el Estado. Y un detalle muy importante, lo quise vincular con el sistema democrático, de cómo las redes sociales pueden ayudar a que tengamos una democracia más fortalecida, tanto de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, como también desde los partidos políticos y las instituciones electorales. En los últimos años, el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ha creado una serie de aplicativos, aplicaciones, o que están en su página web, como el Infogop, como el Voto Informado, como la Ventanilla Única para el Programa de Gobierno, que ayuda a que la gente con un simple clic pueda saber más sobre el candidato o la candidata por la cual quieren votar. Y eso ayuda a la democracia. La segunda ponencia estuvo a cargo del peruano Luis Benavente abordando los casos emblemáticos de la propaganda electoral en redes sociales. Claro, hay que saber comunicar, hay que comunicar profesionalmente, hay que dar una comunicación de calidad, con un mensaje claro, con una estrategia, con creatividad, con innovación, de una manera corta, rápida, directa, saber impactar. Eso básicamente no ocurrió. Las redes sociales tienen un potencial bastante grande. En Perú hay un 60% de acceso a Internet. En Perú hay 23 millones de cuentas de Facebook. En Lima hay 11 millones de cuentas, porque mucha gente tiene dos cuentas o más. En Perú hay mucho acceso a Internet ya. Lima tiene un acceso del 80%. Asimismo, el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Yuri Chesman, presidió el Seminario Internacional, agradeciendo la masiva participación de los asistentes y a los especialistas que realizaron la ponencia. Bueno, con mucha satisfacción estamos concluyendo ya este Seminario Internacional, con destacados dispositores internacionales y nacionales. Creo que hemos atinado en el tema. Nunca pensamos que las redes sociales en el tema de comunicación política gubernamental podía traer tanta acogida en los ciudadanos, sobre todo en especialistas que trabajan en diferentes entidades gubernamentales o en los medios de comunicación. Fue un éxito total. Y así, finalizó el Seminario Internacional que organizó la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de informar y educar sobre los efectos de las redes sociales en la pasada campaña electoral.